Elementos y patrullas de la Dirección de Seguridad Pública de Matamoros portarán mini videocámaras para la evidencia de delitos o detenciones. El alcalde Horacio Piña indicó que la implementación de la nueva vigilancia nació a razón de las constantes denuncias ciudadanas por abuso policiaco. Tuvimos muchos problemas durante todo el año referente a la veracidad de las versiones en cuanto a los policías y la ciudadanía. Si me hizo, que no me hizo. Y la verdad fue un proyecto que yo creo desde que empezamos en enero lo estuvimos trabajando. No se tenía el recurso hasta por ahí ya después de un tiempecito logramos obtenerlo y por ahí en noviembre se nos autorizó y pues hoy se cristaliza este sueño de poner las cámaras. La inversión, cuyos recursos mencionó son meramente municipales, ascendió a 40 mil pesos adquiriendo 35 videocámaras para patrullas y 25 que portarán los elementos policíacos e integrantes del grupo Reacción Operativo Matamoros. Por lo demás dijo que las grabaciones serán revisadas por la base policíaca y si es detectada alguna irregularidad, será turnada a la Comisión de Honor y Justicia quien deslindará o no responsabilidades. Grisel Danguiano, Meganoticias.